Santiago para el saca de manos Ya la mete en juego, que el día canabés se no puede Le queda otra vez a Mayoraz, la deja ir, nuevo lateral para el tiburón Otra vez, la pone en juego Mayoraz Para Felicia, Felicia que la mete, para... ¡Epa! ¡Penal, penal, penal, penal! ¡Penal, penal, penal, penal! ¡Penal para el Tiyá! Lo derribaron a Sebastián Ingenio Ahí vino la amonestación por parte del árbitro ¡Penal para el Tiyá! Que tiene la gran chance de estirarse ya hacia el marcador ¡Penal para el tiburón, la gran posibilidad! Mayoros, vos, hasta aquí no ha amarrado, eh Tres penales, tres goles Ahí está el árbitro Maccheroni Dialogando con Siocán, con Baylorna, que se sigue enquejando ¡Penal para el Quillá! ¡Váyase, le dice el árbitro a Siocán! Y Siocán insiste Protesta, lo quiere intimidar a Mariano Vos ¡Penal para el tiburón, Mariano Vos! ¡Querrá, comoda la pelota! Baylorna, que ahora abandona su arco Y también pretende intimidar a Mariano Vos Baylorna y Siocán Siocán sigue ahí parado Baylorna, ahora el árbitro lo obliga a volver a su arco ¡Penal para el tiburón! ¡Ahí va Mariano Vos! ¡Ahí va Mariano Vos! Toma cartera, pita Tres, dos, uno ¡Gol! 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 este resultado classificado la próxima fase